Tonia, deja lo que estés tomando Te lo recomiendo Y también, lo que pasa es que eso no lo ponen en los periódicos Pero la de gente que se mete cosas para los exámenes La de gente que aprueba las carreras metiéndose pastilleos Vamos a irnos a estudiar, que es lo normal Para que vaya a estudiar todos los días Y las semanas de exámenes, o las dos semanas, o las tres semanas se hincha ¿Para qué, para no dormir? Para no dormir, sí, para rendir más Y aprueban y ya está, con aprobar, como la carrera es que con aprobar ya está Ya tengo el título, pues aprendes, eso da igual Es que da igual, pues vas a aprobar No, por eso, quiero decir que eso no funciona, pero hay pastillas que sí funcionan Bueno, hay pastillas para la ansiedad, que se toman, se toman el exatín, se toman... Esto es doping Yo creo que a un estudiante le tienen que hacer una prueba anti-doping Porque es que si no, yo que, ni pastillas ni nada Yo estudiando todos los días como un cerdo Y aquí traigo cuatro, tomando pastillas, sacando un nombre Bueno, pues, Antonio Yo, anti-doping En los estudios Esto no está multiplicando directamente a esto, que yo Entonces tengo que, para quitar esto, tengo que multiplicar por A Y aquí detrás por A-1 Entonces me queda esto ¿Vale? Ves aquí B-A Chiquitita Bueno, una de las cosas que no tenéis que hacer es lo que estoy haciendo yo Escribirla otra vez, si la tenéis ahí, hice recta para que la veáis escribir No os vais a equivocar, ¿no? Esto para probarlo hay que practicar Yo no... Concejo practicar Hace mucho y está, como todo, en esta vida Aunque haya maestros por ahí que abogan por no mandar deberes a los niños Que lo hago bien mucho Yo no mando deberes, yo mando ejercicio para divertirse El problema es que algunos lo ven como deberes Que hay que hacer, que si no... Un ejercicio y te diviertes con ellos Ahora si no te diviertes Si te tomas la educación como un infierno Que lo toman muchos maestros No, no lo van a deber a los niños que la va amarga No... Le das un objetivo, le das ejercicio y le das una razón Le das el tiempo ocioso, ¿no? Va a hacer deporte, ¿vale? Va a hacer mucho deporte, vamos a tener los camareros más... Más inteligente de... Digo... Más... Más fuerte... De... De... De toda Europa Lo que vamos a tener Los camareros más inteligentes, más fuerte de toda Europa Los que más corren... No, no... No le van a deberes No, no, déjalo Déjalo que se busque el Pokémon GOAL Se instale y se ponga a buscar Pokémon O se ponga a jugar al ordenador Que está mejor Menos 6... Más 5... Menos 1... 0, 0... 0... 3... 5... 0... Menos 1... Menos 2... Menos 2... Traspuesta... El determinante cuanto vale... Menos 6... Menos 6... y ya está ya habré que operar sería A por ver menos A y eso por la inversa 0 a 0 0 salvo error u omisión eso lo queda